Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en el cielo y en la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír qué pasaba, era Jesús y que lo que oía de aquel paso preguntó qué era, quién era. Entonces se acercó al camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Él seguía el ciego, recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que está tomada del libro del Apocalipsis. Es un libro que a veces es mal interpretado. Muchos lo ven como un libro medroso, esotérico. Un libro espantoso. Y es el libro de la esperanza. Es un libro que nos da esperanza. Que transmite mucha esperanza. Y empezando el libro, el capítulo uno hoy. El libro del Apocalipsis. Su autor, San Juan. Nos da también el origen, por qué. Y nos habla claramente. Porque Dios le mandó a Jesucristo, precisamente, el anuncio de ese mensaje a través de San Juan. Y ahí lo dice. Que esas cosas sucederán en breve. Y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. Este libro también, en este texto de hoy, también le responsabiliza, entonces, a Juan, bueno, de ser mensajero. De ese mensaje, a través de este género apocalíptico, de esas cosas que o sucedieron, o están sucediendo, y van a suceder. Y por eso, al final, le dice también, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve. A otra vez, como a comenzar. Porque con este libro también, San Juan está llevando mensajes a varias comunidades. Y es comunidades que tienen muchos problemas, muchas dificultades. Y a través de ese mensaje, pues, buscaba también corregirlos, orientarles, enseñarles. Y pues, lo importante también de leer este libro del Apocalipsis, que también es la carta de Dios para nosotros. Y ese mensaje para nosotros, con esa carga de símbolos y signos, que, lógicamente, cada uno, pues, tiene su explicación. Pero ahí encontramos la tarea de este apóstol, del autor, que va a poner por escrito el mensaje de Dios cumpliendo esa misión. Eso que también tenemos que hacer nosotros, ser mensajeros de Dios. Que no necesariamente el mensaje de Dios, pues, no solamente es un camino de rosas. También está la llamada atención, la corrección. Busca Dios también, como un Padre bueno, pues, bueno, que corregirnos, disciplinarnos. Que nosotros también salgamos el mal, salgamos el pecado. Y por eso, bueno, San Juan, con este libro de Apocalipsis, es lo que va a hacer en esas siete comunidades que él habla, siete comunidades de Asia. Y que ojalá nosotros nos interesemos por leer este libro de Apocalipsis. Así también encontramos en el Evangelio, precisamente, el encuentro de un ciego con Cristo. Estaba Cristo entrando a Jericó. Y allí hay un ciego. Y como todas estas personas, pues, marginadas, rechazadas, discriminadas. Pero parece que tenía buen oído. Porque a veces tenemos buenos ojos y no vemos. Aunque también son palabras de Cristo. Y hay cosas de Dios, cosas de Cristo, que él mismo dice, muchos quieran oír y no las oirán. Otros, bueno, teniendo buenos ojos y no vemos las cosas de Dios, porque nos falta la fe. Otros queremos escucharlas y nadie nos las habla. O nos las hablan y nosotros no las escuchamos. Y entonces este ciego, que estaba allí en la entrada de Jericó, porque a veces ellos se situaban en la entrada de los pueblos para pedir limona, para pedir ayuda, para causar toda esta lástima y alguien los socorriera en algo material, porque cuestión de afecto y cariño, pues, eso nadie estaba dispuesto a hacerlo. O no había ese quién. Y, sin embargo, Cristo Jesús va a cambiar todo esto. El ciego oyó hablar de Cristo Jesús. Estaba pidiendo limona. Y al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Parecía que no era normal pasar mucha gente o una muchedumbre. O, por lo menos, quizás lo oímos grupos, pero que iban hablando o iban haciendo alguna manifestación según el personaje. Y eso le causó extrañeza y llamó la atención del ciego Jericó. Y por eso, él va a preguntar qué es lo que pasaba. Y comenzó a gritar. Pero que hay algo muy importante, porque muchos de los que iban con Cristo, quizás iban buscando de Cristo milagros. O iban buscando otra cosa de conveniencia del Señor. Y no sabían que era el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, la promesa de Dios cumplida allí. Tenían ojos y no lo veían. Como el Salvador, el Mesías, como muchos de nosotros. Que podemos tener ojos. Pero tenemos lo más terrible que se llama la ceguera espiritual. Y ahí somos ciegos espiritualmente. Y nuestros ojos no sirven bien, pero espiritualmente estamos ciegos, andamos en la oscuridad, andamos en la tiniebla, andamos confundidos, errados. Este ciego sí veía la realidad, aunque no le servían los ojos carnales, los ojos humanos. Y él va a decir, precisamente, un ciego, como cosa irónica para los que veían y no veían al que era, si iba a ver al personaje verdadero que estaba allí. Por eso, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ese es un título mesiánico. Así estaba profetizado. Que vendría el Hijo de David, el que venía de la descendencia de David. Y es el que esperaba el pueblo israelí, el Hijo de David. Y esta muchedumbre parece que no sabía. Y este hombre ciego, quizás había escuchado hablar, por las señales que hacía, porque las señales que, para reconocer al Mesías, ya lo había escrito el profeta Isaías. Los ciegos oirán, los ciegos verán, los oídos, los sordos oirán, los mudos hablarán, los paralíticos caminarán. Y quizás había escuchado que ir de Cristo, por las señales, a lo mejor dijo, ese es el Mesías. Porque está haciendo, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y por eso, sin necesidad de verlo, este es el Mesías. Y le gritó con ese título mesiánico, donde reconoce, los que iban delante los regañaban, para que no viera al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Mesías. ¿No nos pasa a veces también a nosotros lo mismo? No encontramos gente así también ciega, o que tienen ojo, pero no ven a Dios. Y porque buscamos a Dios, nos regañan, nos pelean, nos discriminan, se burlan de nosotros, o nos rechazan. Eso lo encontramos. Y nosotros, si vamos por las cosas de Dios, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, no danos pena, no danos vergüenza, no sonrojarnos, no callar ese mensaje de Dios. No pensar en el que dirán, que no va a pensar el respeto humano. Fíjense que el ciego nos enseña eso. Porque entre más lo regañaban, que se callara. Pero él dice, el Evangelio, ¿no? Con más fuerza, él se puso a gritar, hijo de David, ten compasión de mi Dios. Y esto llamó la atención del Señor también, de Cristo Jesús. Pero no pudieron callarlo. ¿Y cuántos de nosotros nos callan porque se mofan, nos burlan, o porque vamos a un retiro, a un tallero, o nos acercamos a colaborar con la parroquia, o nos metimos en un movimiento apostolado? Y entonces no pasamos la prueba. Porque se burlan de nosotros, ¡ay, el camandulero! ¡Ay, ahora esto es el santo de la iglesia, en la parroquia! ¡Ay, fulano de tal! Muchos no pasan la prueba. Este ciego siguió gritando. Y eso llamó la atención del Señor, ¿ve? Por eso Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quiere que haga por ti? Esto es una pregunta a veces como parecía como inútil, como llevar sobre mojado. Estaba ciego porque que viera. Pero Cristo también quería, bueno, no dejar pasar en alto ese momento. Entonces, como él, como llevar un poco la atención y ver que allí estaba actuando precisamente Dios. Y en este caso, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Salvador. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quiere que haga por ti? Él le preguntó, Señor, que vea. Pero fíjese, otra particularidad de este ciego, otra enseñanza, un hombre de fe. Un hombre de fe. Por eso, él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Y esto también es muy importante, ¿ve? Porque una forma también de ser ciego es no tener fe. No vemos las cosas de Dios, no vemos a Dios, no vemos la presencia de Dios, no vemos que el Señor está sacramentado en la hostia consagrada, no vemos al Señor presente en la Eucaristía, en las especies del pan del vivo, no vemos a Cristo sufriente, el enfermo, el que está en la calle, no lo vemos, pasamos desapercibidos y ese es el Señor que está ahí. Y sobre eso nos va a reclamar, estuve con hambre y con cego y, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y con cego y desnubes en la cárcel? En ese, en lo más humilde, ahí estaba yo. Y nosotros pasamos por ahí. Esa es una forma de ceguera también. No ver a Dios en la esperanza, en la confianza. Y nosotros muchos vamos en nuestra patria, en los hogares, en el trabajo, como ciegos. Ciegos. No ver a que el Señor es de esperanza, de confianza. Bueno, vamos a pedirle, pues, a la Santísima María, en la vocación de la Virgen de Consolación, que la palabra de Dios hoy nos ilumine, como Juan, ser instrumentos del Señor donde quiera que vayamos, instrumentos del Señor. Llevamos luz, llevamos la sal con la vida, con el ejemplo, con el testimonio, con la obra. Instrumentos que hablemos de Dios, como San Juan, que es un instrumento de Dios, para transmitirnos ese libro en el Apocalipsis, para exponer por escrito, para evangelizar esas comunidades de Asia. Nosotros tenemos que evangelizar el barrio, el hogar, la familia, grupos, etc. Allí tenemos que ser instrumentos del Señor. Segundo, también nosotros acudir al Señor, saber acudir al Señor. Este hombre, a pesar de ser ciego, nos equivocó. fue al que todo lo puede, al que lo sanaba, al que lo curaba. Pues, ten compasión de mí y con firmeza, ¿qué quieres que haga? Que yo vea. Tenía fe. No era que si puede, bueno, usted era si puede, si quiere, tal vez usted pueda. Como a veces nos pasa a nosotros. Y por último, dejarnos sanar del Señor. Él quiere siempre sanarnos de las dos partes de la vida humana, sanarnos físicamente y sanarnos espiritualmente. Este hombre terminó siendo un discípulo del Señor porque termina el Evangelio diciendo que se fue detrás de Cristo, se fue detrás del Señor. No hay otro momento en que, y eso nos pasa a nosotros, el Señor nos ayuda y una vez que nos ayuda, chao Señor, hasta otro día. No seguimos al Señor. Me hizo el favor y si puedo conseguir con mi mala vida la sigo, con mis vicios. En estas cosas también tenemos que ser coherentes. Si yo le pido al Señor y Él me ayuda que Él no me lo va a negar con su gracia, con su amor, pues también tengo que responder con ese amor. Ser su discípulo, ser su apóstol, seguir a Cristo Jesús como buen esposo, como buena esposa, como buen sacerdote, buen laico. Bueno, donde quiera que sea, bueno, también en gratitud de que el Señor me ha hecho ese favor o respondiendo al amor de Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.